Ok, este es mi proyecto final de la metodología de investigación, bueno, de la materia de la metodología de investigación. Alucna Paloma Cuevas Noveda, grado San Mestre VIII Grupo B, facilitador maestro en ciencias Juan Garibay García. Mi enunciada investigación es determinar las causas principales de caries dental en niños de 6 a 10 años en la Universidad del Valle de Guerrero en el periodo de enero a diciembre del 2020 en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Mi pregunta de investigación es, ¿cuáles son las causas principales de caries dental en niños de 6 a 10 años en la Universidad del Valle de Guerrero en el periodo de enero a diciembre del 2020 en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero? Mi hipótesis es, las causas principales de caries dental en niños de 6 a 10 años serán mal higiene bucal, consumo excesivo de carbohidratos, bajo nivel de conocimiento y educación para los padres sobre la salud bucal. Mis objetivos, mis objetivos son conocer las principales causas de caries dental para establecer estrategias de prevención y tratamiento en la población estudiada. Mi segundo objetivo es establecer estrategias de orientación a padres de familia para disminuir la caries dental. Mi justificación es, es de gran importancia tener un control en la formación de caries dental en niños, ya que esta es una enfermedad multifactorial que destruye los tejidos de los dientes por la presencia de ácidos producidos por bacterias que se depositan en las superficies dentales y destruyan los dientes. Ya que esto es importante para poder implementar lo que son técnicas diferentes de prevención para la buena salud bucal de los niños. También orientar a los padres de familia sobre la salud e higiene bucal de sus niños para poder orientar buenos resultados dentales y evitar problemas dentales. Posteriormente a ello, platicar con los padres de familia y orientarlos a ellos sobre la consecuencia del consumo excesivo de carbohidratos. ¡Gracias!